Después fui a la onceava junta de los pesables de Colombia, a Cartagena. Después estuve en el congreso en Cincelejo cuando se dividió la noche. Después de eso fui al cuarto congreso a Ligia Vicente. Después al sexto congreso de Ligia Vicente, cuando fui a Ligia Vicente de San Pesquizano. Luego vine otra vez y fui a la última reunión de Ligia Vicente en Florencia, en el año 2012. Pero después de eso fui a varias reuniones en Bogotá en busca de soluciones como, por ejemplo, esto de viejos de tercera edad, las mujeres son las cabezas de familia. Y nos organizamos en una organización que se llama Acederna, Asociación de Ejecutores de Legislación Naturales de la Serenidad. Por eso también me tocó ir por allá a buscar legalizar la junta y hasta lucharon hasta que caí mal. Pero después, como estando enfermo, me dejaron una Biblia abierta y encontré que decía, Israel, levántate para que andes con tu pueblo. Pero ¿qué pide Dios de ti que le ame? Con todo corazón. Con toda tu alma. Me levanté, manito, pero... Yo digo como el turido, ¿no? Levántate y anda. Y entonces, con esta hora, tengo que seguir la lucha, tengo que seguir a pelear con el barco. No, allí estamos peleando. Yo también hago lo mismo por la gente de allá. Esta también trabaja mucho con la gente. Estaba muy bien. La familia de Israel ha sido luchadora por la liberación de los pueblos. Ojalá nos reunieran todos un día a la familia de Israel en Israel. Ya, como en la época de Moisés, hay que luchar por la liberación, porque aun cuando parezca que somos libres, no somos más clavos. Sí. Eso es cierto. Eso es un hecho. Muy cierto. Sí. Sí. Primo yma. Primo. El Comcha, ¿a la alcaldía era? Sí. Pues Entonces, lo insinuaron a que fuera a la alcaldía. No es la hora de que tú te pongas a bailar a desnistarte en ese caballo chúcar. Así, porque entonces un caballo chúcar o que aquí, por ejemplo, el que de buena mentalidad o de buenas ideas se limita ya, no dura. Entonces, no se puede quedarse por otro lado. Y aquí estamos. ¿En el 60 de encontrarme en descanse? En descanse. Él estuvo unos días que ya me estábamos nosotros. Posadas. ¿Usted estaba trabajando? Pues el primer año me mandaron a descanse. A ensayarme. Pues el padre Isidoro tenía la consigna de mando. Cuando uno salía de así de un colegio cualquiera, lo mandaba ir al campo. ¿A lo más lejos? A lo más lejos. A la cueva. Y si salía bien allí, los sacan, ya los sacan. A mí me sacó de una al pueblo. Seguro que le di resultados. De una me sacó y ahí se casi termina eso. Qué buena. Los años de trabajo. De una me sacó y ahí se quedó. ¿Me drogas para tu mirada? Sí, señor. Alcancé a jubilarme. Y no tengo pensión del parco. Ah, tranquila. 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 Y antes, ¿cómo era ese camino de aquí para descanse? Bueno, ¿no? Sí. Pero usted ya vive aquí en Mocoa cuando fue para descanse o...? Cuando yo me vine a descanse. Es que yo no sé que ha venido en descanse. ¿Sí? O sea, de Santa Rosa se han venido a descanse. Ah. ¿No? Sí. De Mólica, de 10 años, ¿no? Se enseñó si no venían en descanse. Mi papá, mi papá y... Sí. ¿Ustedes ya venían con los abuelos, con los bisabuelos, o vivían solos? Sí. ¿Ustedes ya venían con los bisabuelos? Mi papá y mi mamá. Sí. Ah, Francisco también. Ah, Francisco también. Francisco también. ¿Francisco le llamó el abuelo? Francisco urbano. ¿Y la abuela? Mi papá y mi papá. Sí. La abuela era... Ah, era Rosalía. Ah, Rosalía, pero yo tampoco. No hablaba con él. Rosalía Bolaño, ¿verdad? Sí. No hablaba con él. No hablaba con él. No hablaba con él. Ah, por eso, mi abuelo es... Burbano Bolaño, ¿no? No. 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 Pero yo sé por qué me contaba mi papá, porque no, no tampoco los conocí. Yo, al año... Pero sí conocí al abuelo. Al abuelo sí lo conocí. Le conocí a una vieja Dominga que vivía con el viejita. Sí. No conocía. Era así agachadita, ¿no? Sí. No conocía. No conocía. Dominga Córdoba. Sí. Papá de los Córdoba. ¿Se acuerda de...? ¿De Mario Córdoba? De Mario Córdoba. Yo creo que ella era el tío Dominga, ya más de... Sí. Yo no le sabía el apellido Córdoba. Le decía yo, me llaman la mozonga de San Agustín. No. Era tomador de Jimena. ¿Se acuerda de este otro único dibujante? Murejo, ¿no? Hermano de Mario. De Mario... De Mario... Yo me acuerdo... Sí, fue el que me entrenaba a hacer trompenho a mí. Ah, es, era así. Y ninguno aprendió a mambiar, ¿no? El único que me enviaba era mi abuelo. Mi abuelo me enviaba. Mi abuelo Moisés me enviaba. ¿El Tio Ingenio no? Sí. Oh, hace tiempo. Hace mucho tiempo. Hace 72 años. El que tiene la risa. El que tiene también la risa. A mi me hicieron manejar una ciega que estaba lloviendo. Tembrando maíz. Que frío era ese chuzo. Y yo ya pues estaba seguramente con frío, ¿no? Yo era un gancero el verdadero de Guadu. Entonces me dijeron uno, para que no le haga frío, tomen coca. Y eso me quemó. Yo de mi abuelo sí me acuerdo que a mi abuelo le decían coca. O pacho coca. Moisés coca. Moisés. Sí, Moisés. No, yo ya sabía que a pacho le decían pacho coca. Sí. A la abuela. A la abuela. Y después a Juancho le dejaron el... Al final Juan le dejaron el apodo de coca. Qué bravo que era mi tío Juan. No, él no me enviaban. Él no me enviaban. ... Qué bravo que era mi tío Juan. Uy. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.